Y aquí estamos, con una gran actriz talentosísima. Nosotros la queremos traer para acá, la sentimos casi argentina. Sí, señora, de todas maneras. ¿Cómo le va? Muy bien, estoy muy contenta y creo que ya muy divertida desde que estuve viendo allá adentro cómo está el programa. Ah, pensé que estabas viendo otra cosa. No. Pero bueno, porque nosotros les obligamos a los invitados, mientras esperan, que tienen que vernos a nosotros. Sí, estaba yo amarrada, pero estaba cómoda. No, no, siempre la comodidad. Siempre cómoda. Sogas, pero no demasiado tirantes. Sueltitas. Sí, eso nos gusta mucho. Bueno, hay una historia que la une con nuestro país, una historia familiar. Bueno, sus parejas, estamos hablando de gente de nuestra nacionalidad. Mirá, bueno. Argentinos, muy argentinos. Y bueno, ella ya tiene quejas con respecto a nada, no, mentira. No, pero bueno. Va, no sé, a lo mejor sí. Me parece que tocaste un tema, pero mejor no ahondar. A lo mejor no es el programa, de verdad puede ser. Es verdad, es verdad. Vamos a hacer otro los fines de semana que van a tener que ver con lazos familiares. Se llama así el programa, y nunca es tarde. Bueno, bienvenida a la Argentina. ¿Cuándo llegó? Gracias. Llegué hace unos... Nada. ¿Querías? Tres semanas más o menos. Bueno, y está presentando película. Exactamente, por eso vine. Exacto. Vine a hacer el estreno de una película que amo, que estoy muy contenta de haber participado en ella, que se llama Ley Primera. Exacto. Está en cines todavía, y de verdad que invito a todos a que puedan disfrutarla. ¿Tenemos un poquito para poner la peli? Dale, vamos. Nos gustaría ver a ver. ¡I de verdad! ¡Y de verdad! ¡Redando! ¡ güzel! ¡Bien! ¡Gracias! ¡iller! ¡ varje! ¡ Saya!* ¡Oh oh my god! ¡B! ¡No! ¿Meximo es aquí? No, creo que él viste. ¿En la casa? ¡No! ¡No me amas! ¡No me has betrayed! 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 ¡Fuego! ¡Fuerte! Muy fuerte, muy fuerte y además lastimosamente muy actual. Porque tiene que ver justamente con la sustracción de las tierras de los pueblos originarios, pero no solamente de la Argentina, sino del mundo. ¿De qué te puedo yo decir de mi México? Claro, claro. Bueno, ahí está la película que tiene, obviamente, pues es de Diego Rafeca y tiene a Alí Solari, que la veíamos así. Y a Armand Asante. Claro, también. Un gran actor también. Un gran actor. Una buena esposa, Adriana. La verdad que lindo elenco y una buena historia. Muy linda historia. De verdad, le invito a todo mundo que nos ve y aquí a las personas que están en el estudio que nos acompañen a verla. Perfecto. Vale la pena, realmente. Ahí estamos. Bueno, vamos a meternos un poco en la historia de Adriana Barraza, que es una gran actriz y además es maestra de actores y actrices. Cosa que le da mucho placer. Es docente. Interpreta, trabaja y además es docente. Primera, veo yo acá, no sé, a lo mejor es mentira, 1994. Ahí está. ¿Qué pasó? Primera participación, oportunidad en la tele Imperio de Cristal. ¿Esto es correcto? Correctísimo. Fue la primera vez que yo estuve en una telenovela. Yo hacía teatro, especialmente desde el 72 al 90 y tantos hice solamente teatro. ¿Pero hacías solo teatro porque le tenías cierto... mirabas de reojo la tele, como pasaba con muchos actores, o porque no se había dado? Yo tuve mi época, por supuesto. Soy universitaria y creo que cualquier universitario que se respete, cuando es muy jovencito, tiene que decir basta, fuera, todo lo que es televisión, todo lo que es superficial, solo teatro, solo cine, y después con el tiempo te vas dando cuenta que es un trabajo, y que hay tanto obras horribles en la universidad, como obras hermosas, y obras horribles en cualquier cine o teatro comercial, y obras hermosas y muy dignas. Entonces, finalmente, bueno, crecí, maduré, y obviamente que amo mi trabajo, lo amo en donde esté haciéndolo. Muy bien, no importa el formato. También hay que pagar un poco las cuentas, un poquito la tele... Bueno, la verdad es que yo las cuentas las pago más bien con ciertas películas más comerciales. Ahí está. Te voy a decir, pues sí, la verdad. Lo que sucede también es que sabes que hay muchos actores que después de que hacen cine no les gusta regresar a la televisión. A mí me gusta mucho la televisión. Bueno, pero ahora lo que está pasando también es que muchos actores de mucho renombre están haciendo series que están muy bien hechas y que además le deben pagar muy bien. Entonces, adelante, vamos con la serie. Hice varias series por ahí de vampiro, The Strain, y algunas series que estuvieron muy bien, la verdad, y que me encantó hacer. Muy bien. Y esta, Imperio de Cristal, porque vos recién decías, no importa que hay cosas que están bien hechas y cosas que están mal hechas. Imperio de Cristal, ¿en qué grupo la ponemos? En Bien Hecho. Por eso, fíjate que tuvimos, en este sentido, no fue una cuestión muy popular, no fue una novela muy popular. Pero estaba bien. Pero fue muy prestigiada la novela, estaba excelente. Tenemos un pedacito de Imperio de Cristal. ¡No me digas, por favor! A ver, vamos a mostrar. ¿Cómo está? Regrese por usted. Juntas. Usted y yo. Nos vamos a divertir mucho, mucho. Vámonos, mi estrellita. Me tiene que contar de los triunfos. Me tiene que contar del teatro. Pero por Dios santo, ¿cómo consiguieron eso? Pero ni yo la había visto hace mil años tú. Buenísimo, buenísimo. Era mala. Pero era villana. Ah, malísima. Era una villana verdaderamente encantadora. Ah, sí, sí. Mira, siendo villano uno puede hacer todo lo que no hace en la vida real. Claro. Decir cualquier cosa, un improperio, sin culpa, al contrario. Bueno, Varasi es un poco villano acá en el programa. Dice cosas increíbles. Bueno, estaba por decir exactamente lo mismo de vos, pero bueno. Qué lindo. Bueno, así que esto fue lo primero televisivo. Sí. Sí, fue lo primero que hizo. Pero, y lo primero que te catapulta, digamos, como una mujer del ámbito internacional, es Amores Perros. No. ¿O ya habías antes hecho alguna cosa así? Ya había yo... No, lo que sucede con Amores Perros es que la película fue muy exitosa. Sí. Una película mexicana que ganó más de 100 premios en el mundo, imagínate tú. De verdad, excelente, ¿no? Pero con mi personaje no pasó realmente gran cosa. Pasó, obviamente, en Babel, pero haber estado en Amores Perros para mí fue, me dio como una base, sobre todo actoral, donde Alejandro González Iñárritu me llevó a decir, mira, yo puedo también actuar de esta forma y yo misma como maestra empezar a investigar a través de lo que es la actuación formal. Y te imaginabas, porque recién lo nombrabas a Iñárritu, ¿te imaginabas el éxito de Alejandro? No, nadie se imagina nunca nada. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es que hagas tu trabajo con muchas ganas. Claro. Que lo hagas muy bien, muy consciente. Si te pagaron para hacerlo, que lo hagas sabiendo, pues que alguien tiene expectativas de ti. Claro. Y porque finalmente todo lo que vaya a venir, pues uno nunca va a saber. Es verdad. Tienes razón esto. Bueno, pero le gusta mucho enseñar. ¿Y esta vocación didáctica la traes desde siempre? No, fíjate que realmente es una de mis profesiones que hice porque tenía que comer. Ah. Sí, la verdad. Entonces yo era muy jovencita cuando empecé a dar clases y tenía la necesidad de tener un trabajo que... Fijo. Más seguro. Pues no solamente, sino varios trabajos que juntaran un dinero. Y cuando vino la posibilidad de dar clases, no de actuación, sino de expresión corporal, pues me vino muy bien. Y a partir de ahí encontré que la docencia es un área fantástica, me encanta. De verdad me gusta. O sea que la vocación nació después. Primero fue necesidad y después encontraste una vocación. Exactamente. Porque yo creo que si uno no tiene la vocación de enseñar, no puede ser buen maestro. No, yo creo que no. Se enoja uno hoy. Y uno no tiene paciencia y uno tiene que amar la docencia y amar a tus alumnos. Muy bien. ¿Vos amás a tus alumnos? Sí, mucho. ¿Al señor Diego Oliveira también? Ay, sí, tan lindo. De verdad que fue uno de mis alumnos muy lindos aquí en la Argentina, de Acento Neutro. Y que bien le va en México. Le va muy bien. Le va muy, muy bien. Bueno, te lo quiero agradecer de alguna manera. Vamos a verlo, por favor. Ah, pero Dios sabe. Hola Adriana, ¿cómo estás? Quiero hacer público lo que alguna vez te dije en privado. El agradecimiento, la visión que tuviste con respecto a mí y la posibilidad de crecer aquí en México. Después de estar 12 años aquí con mi familia, porque además, Mónica también que te quiere mucho. Yo que quiero mucho también a tu marido, Moki. Formamos, creo, parte de una familia que si bien no nos vemos constantemente, nos creemos, nos apreciamos mucho y con el tiempo esos vínculos se van fortaleciendo. Espero que la estés pasando bien hacia la Argentina y me da mucho gusto también otra vez estar en contacto con vos. Te quiero mucho, que estés muy bien y saludos a la familia. Qué lindo este programa. Qué cosa tan bonita. Gracias Diego. A pesar de Oliveira, ¿no? Está muy lindo. Que lo queremos mucho a él y a Móni también. Un beso enorme. Ay, sí, yo también. Estoy muy orgullosa de él. He tenido, imagínate tú en casi, en más de 40 años como maestra, he tenido millones de alumnos. No millones, pero muchísimos alumnos. Y es uno de los alumnos que me hace sentir muy orgullosa por los resultados. Bueno, nosotros en un ratito... ¿Qué pasó? No tengo el texto acá, pero... ¿Cómo que no? No, porque a mí me gustaría... Ah. Ella es tan buena maestra. Sí. Que a lo mejor puede hacer de un muy mal alumno algo... ¿De quién hablas? Algo. Sí. Sí. Zorro, ¿puedes venir y dejar el chat? No. ¿Qué pasó? Vení, vení. Zorro, vení. Estate al lado de ella. El zorro es un gran músico. Sí. Charly García, Soda Estéreo, los ratones paranoicos. Se cruza en cámara, todavía no tiene tanta experiencia. Pero... Pero grosso, grosso. Entonces, la otra vez me comentaba el zorro cómo le sirve este programa que se ve en toda América. Sí, señor. Lo convocaron de Colombia para hacer una... ¿Qué? Una publicidad. Bueno, si a vos no te convocan al tipo que tiene ondas... Bueno, un aplauso para el zorro. Pero tiene que hablar neutro. Y bueno, la gran maestra de neutro está con nosotros. Este es el texto, por favor, zorro. Y le damos una a Adriana también. Léelo, zorro. Vos léelo como lo leerías normalmente y ella después te va a hacer la corrección para que lo leas neutro y en Colombia no tengan problema y no te echen a patadas en el... Ok, vamos. Hola, mi nombre es Fabián Quintiero. Y quiero decirte algo. A vos, que tenés más de 50 y ya estás necesitando un buen pegamento para tu dentadura. Yo te recomiendo pegamento para dentaduras pegadent. Mira esta sonrisa. Mira esta mordida. Mira, vos sos... Dejá que ella después te va a corregir. Gracias a Pegadent, mi dentadura postiza está más firme que nunca. Es cierto. Gracias, Pegadent. Y recordá, Pegadent pega más. Muy bien. ¡Bravo! Mirá, porque hace poco que haces tele. Es la lucilla roja. ¿Cuál es? Ah, esa. Pegadent pega más. ¿Lo hizo bien, mal o regular? Bueno, él empezó tratando de hacer un neutrón, que estuvo muy bien. Nada más dijo vos, tendría que decir, a ti, ¿verdad? ¿Qué tienes? A ti. Que tienes más de 50 y ya estás. Además, empezó a decir todas sus S perfectamente. Ah, leo bien. Bien. Y dijo yo en lugar de yo, ¿verdad? Bien. Estuvo bien también. Ah, bien. O sea, es bastante leo. Pero ya cuando le dijiste que no tenía que ser así, entonces ya lo hizo con su argentino, que es su acento natural. Y entonces le faltaron las S, le faltó por ahí. Las S hay que pronunciarlas. Mira, el sonido de la S es uno solo. Bueno. Entonces, para poner un ejemplo muy rapidito, la manera como se dice en Argentina, que es una manera en que se aspira el sonido a veces. Se dice... Vos sos mucho de hacer eso. No. Susana. El aspira, aspira. Ay, chicos. Eso fue en los ochentas. De ninguna manera. Yo leo muy bien y digo todas las S. Exacto, sí. A ver. Y entonces se dice Susana y se dice Esperanza. Cuando tendría que ser Susana y Esperanza. Entonces todas las S se tienen que... A ver, Raúl. Con esta corrección. Delo... ¿De nuevo? Sí. El ti. Hola. Mi nombre es Fabián Quintiero y quiero decirte algo. A ti, que tienes más de 50... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Claro. Más de 50. Más. Más. ¿Las hiciste? Tienes más. Y ya estás. Estás usando un buen pegamento para tu dentadura. Yo te recomiendo pegamento para dentaduras. Eso. Pégade. Correcto. Mira esta sonrisa. Bien. Mira esta mordida. Excelente. Gracias. A pegade. Mi dentadura postiza. Está más... Postiza. No tan exagerado. Postiza. Pues no. Postiza. No, pero es cierto. Fuiste el castizo. Postiza. Ya te fuiste al carajo. Postiza. Postiza. Mi dentadura postiza. Postiza. Está más. Firme que nunca. Exacto. Gracias. Pegadent. Y recordá. Y recuerda. Y recuerda. Recuerda. Pegadent. Pegamás. No está mal. No está mal. No, lo van a echar. No, lo van a echar. Esto no sirvió, pero sonó bonito. No, no, no. Pero está bien. A lo mejor en la práctica, para que a uno le quede eso, tiene que hacerlo de esta manera. Y después cuando lo haces finalmente, ya lo haces bien. Una pregunta. Maestra. Dígame. Maestra, ¿lo podré cobrar bien? No. No todavía. Menos. Te falta. Si la paciencia. Todavía te falta un poco. Mire, le voy a recomendar que vaya usted a Neutral.com, que es la compañía de mi hija Carolina. Ana Carolina, que al rato va a venir. Sí. Y que ella se dedique especialmente a dar aquí la sentencia. Ana, ahora le voy a decir, ahora cuando pase acá, que va a juntarse con nosotros para charlar, que tiene acá un alumno que va a ir a verla para poder mejorar. Y yo creo que ahí sí va a poder cobrar bonito usted. Sí. Voy a hacer el curso en Neutral.com para elevar mi cotización. Igual vamos a pedir que nos manden dentadura y pegamento, ¿no? Sí. Gracias, zorro. Si querés podés ir por atrás o ir por allá. Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Bienvenida. Bienvenida a la Argentina. Y siempre recordá, la cámara tuya es la que tiene lo rojo arriba que se enciende. No veo nada, querido. No tenía nada. ¿Luz rojas? Pegadén. ¿Luzes rojas vos veías? ¿Eh? El otro, es un tema de los rockeros. Por el otro día me enteré que tampoco la luz roja la distingue Chano. Bueno. Bueno. Ni la verde ni la amarilla. Se ve que no la pueden distinguir bien. Bueno, pobre. Bueno. Tantas cosas ha hecho Adriana. Tenemos muchas de ellas. Series. Este... Obviamente, el unipersonal que hizo, del cual vamos a hablar un ratito. Amores Perro, decíamos Babel. Una película, obviamente. Buena, buena. Una película importante que le valió su nominación al Oscar. Ah, bueno. Nada menos. ¿Tenés un poquito de Babel para verla en acción? Dale. Salud. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. i hope you get two kids sony legalis when did you cross i didn't cross i live here please let me find those kids stand there don't move ma'am you're under arrest i want to turn around put your hands behind your head please i live those kids i'm sorry i'm sorry those kids will die thank you por favor película fuerte también por supuesto y en el personaje que además tuviste que engordar y trabajar tu acento porque decías que es un acento del norte de México es del norte de México y yo de verdad que le pedía engordé y mira se me quedaron los toros hay que hay que reclamar eso vos siempre tenés que decir que es para tu próximo trabajo si es para mi próximo trabajo y que ya duró mucho me estás esperando la secuela si hombre pero sabes que pasó que yo le pedí a Alejandro encarecidamente que me permitiera hablar más neutro me dijo que no se podía obviamente que había que tratar de encontrar la realidad en todo esto que pareciera más bien documental y yo le pedía eso porque hacer un acento neutro está bien porque es de ningún lugar pero tratar de hacer un acento de un lugar en específico es más difícil es muy difícil y usualmente va a quedar como una caricatura es muy complicado sin embargo salió bien agradezco mucho de verdad a él y a toda la gente que me ayudó a hacerlo correctamente bueno vos sabes que recién yo hablaba de mirá como se van a juntar las dos cosas yo hablaba de su unipersonal hablé de Babel y voy a presentarles a alguien que es muy importante aquí en Argentina bueno la veíamos a Pampita la película que va a hacer Pampita la escribió ella mira que además escribió Ada que tiene un éxito bárbaro y ella tiene algo para decir porque es amiga y junta las dos cosas experiencia Oscar que vino después de Babel y el unipersonal mira hola Adri hola Karo ¿cómo están? tenemos muchas historias juntas por suerte y me gustaría Adri que cuentes qué hiciste después de enterarte de tu nominación al Oscar me lo contaste una vez y yo siempre lo repito pero quiero que lo repitas vos también me gustaría que cuentes qué nos pasó en aquella segunda función en México viajamos juntas a estrenar Le doy el gusto y a festejar tus 40 años como actriz y el espectáculo duraba una hora y diez y esa segunda función empezaron a pasar cosas y casi dura 20 minutos pero lo sacaste adelante en una muestra de entrega de juego de pasión y creo que no me voy a olvidar nunca y que los técnicos del helénico tampoco se van a olvidar nunca de esa función les mando un besote enorme las quiera mucho ¡Qué talentosa que es! Sí talentosa y además es una gran gran amiga una amiga muy muy bella que yo conocí a través de mi hija porque es primero amiga de mi hija y luego ya yo me incluí en el círculo de amistad y nos queremos muchísimo bueno contaba dos anécdotas que tenés que narrar una es la de el Oscar y la otra bueno vamos por partes primero la que contaba bueno es justamente a lo que se refiere ella es que hice después de que me dijeron que no gané es un momento horrible es matoso de verdad mira lo primero que se siente alguna vez me lo preguntaron en una entrevista ¿y qué sintió cuando no se ganó el Oscar? digo bronca, dolor tristeza amargura esto va a ser muy gráfico es como cuando tú vas caminando con un globo maravilloso y de repente vas en la calle y dices ¡ay! se me fue ¡ay no! ¡no! ¡no Adriana! ¡tráiganle un globo! ¡ya! ¡por favor! ¡ponga una soga! ¡ponga una soga chicos! ¡el globo de oro! ¡chico pobrecita! y sí la verdad es que así se siente te quedas con una desilusión pero fíjate que lo instantáneo es que uno se siente ridículo acabo de escuchar una entrevista de este pobre productor y todos los todo el elenco de la película que no fue la ganadora la de la 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 de la la y de hacer lo mismo me sentí ridículo lógico porque fui y de las gracias o sea a él fue peor ¿no? un poco peor pero fíjate que en ese momento de verdad lo primero que yo dije es cómo pude haber pensado fíjate qué cosa uno se autocastiga cómo pude haber pensado que yo me podía haber ganado eso fue lo primero que gané no sé porque eso yo lo he platicado con otras personas y es lo primero que uno piensa es como común pero te voy a decir que lo primero que hice es que sentí la mano de mi marido lo volteé a ver estaban Gael García estaba en Diego Luna y me mandaban besos y abrazos y dije yo tengo mi marido tengo mi hija mi nieto acababa de nacer bueno tenía unos cuantos meses yo dije pues sí ¿qué? pues yo me lo gané con mi modo pero es que yo creo que es esta la verdad porque digo chaca ¿qué haces? no pero aparte nada el premio es ya estar ahí es un premio si consideran en una industria bueno pero la fuerte es una reacción complicada ay es muy fea lo que pasa es que nosotros cada vez que nos nominaron al programa nosotros ganamos entonces no sabemos lo que es no 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 nosotros sabemos lo que es la derrota hemos perdido y hemos ganado y está bueno porque cuando uno gana lo valora mucho más y es cuando uno aprende fíjate porque si uno nada más ganara pues no habría ningún aprendizaje exactamente exactamente así que muy bien y la otra que contaba ella es el unipersonal ah no fue una cosa terrible mira ¿qué te pasó? hacer un unipersonal de hora y media es una señora que ya tiene este pues casi cincuenta y tantos años pues ya es difícil oye oye y además yo brincaba venía iba daba piruetas me subía bajaba así un personaje luego otro lloraba reía etcétera ¿no? y entonces lo que me pasó es que en la segunda función en México Erika se fue conmigo a México hicimos una cosa muy bonita porque además hice una lectura dramatizada con mi hija y mi esposo era como mi festejo de mis cuarenta años de actriz de verdad que fue muy lindo y entonces resulta que se me olvidó no eso se dio si se me olvidó y además te voy a decir siquiera cuando están dos personas una le ayuda a la otra que se yo dice que no aquí me tenías que decir que algo pues ahí quien me ayudaba nadie entonces me acuerdo que entraba yo y me quedé en blanco entonces yo me metía y se quedaba solo el escenario entonces yo denme algo y entraba y me volvía a seguir y Erika y yo dije pues me brinco y entonces Erika que estaba en las luces en la cabina iba venía porque tenía que ir poniendo luces y músicas diferentes fue verdaderamente desordenada y entonces lo más horrible es que el pobre Transpunte estaba adentro de las bambalinas y yo dije y le arranqué me vine corriendo y dije no importa así que es mi unipersonal yo voy leyendo pero donde voy donde era ay no sabes que locura esta es la peor experiencia de tu vida te lo juro que es la pesadilla de cualquier actor bueno a mi me paso no es una cosa terrible terrible bueno tenemos y ahora la voy a hacer ingresar a su hija también para charlar con ella que es una gran actriz pero tenés un cuestionario José para ella tiene que ver con los Oscars porque nosotros nunca vamos a ir habla por vos bebé habla por vos no pará él tiene chance él es actor no puede tengo chance ir a los Oscars bebé está al lado mío tirame besitos igual perdón perdón porque mirá me acordé de algo que un gran actor argentino como es Ricardo Darín reniega un poco de Hollywood la vez que se le pregunta dice no la verdad no me da el Hollywood porque él siente también que los papeles que le pueden llegar a ofrecer son papeles en donde digamos es como que hay una la visión del latino como la versión del latino no agradable no lo creo que a él por su físico si fuera moreno por ahí más mexicano evidentemente que sí es así yo siempre digo que cuando me preguntan si considero que estoy este como encasillada y digo pues la verdad no porque yo he hecho de mira me he llamado Sean Sandina que soy una señora que le entra el diablo en una película de Sam Remy y se supone que es como así como de como de Yugoslavia una cosa de esas hecho de todo realmente de todo pero evidentemente que los latinoamericanos que no tenemos un acento perfecto americano y que no somos con un físico completamente norteamericano pues de que nos van a dar mismo que de noruegos claro es muy interesante muy interesante verte de noruega verdad imagínate yo con mi estatura y todo eso no entonces no es posible me tienen que dar de mexicana evidentemente y con el acento que tengo esa es una realidad bien mencionaste la película esta que hiciste si lo digo que es fuerte una de terror no 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 en serio no 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 what is it you desire I desire the soul of Christian Brown Laura I surely you can be dissuaded from taking this insignificant woman ¡No! ¡I've come for you, Christine! ¡You're mine! ¡No! 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 ¡Eres terror, pero te saca una sonrisa, eh! Es que las películas de Sam Raimi, que es el gran maestro del terror, son así, te tienen que dar asco, te dan risa y te asustan. Exactamente. Bueno, mientras tanto, miren a quién tenemos al lado. ¡Hola, hola, hola! Mataña, que es su hija y gran actriz que también está con nosotros, así que es un placer, eh. Muchas gracias. Además, una diosa. Esta mujer... ¡Ay, pero mi vida, por favor! ¡Qué belleza! Bueno. Lo es. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy contenta de estar en el programa que me gusta porque lo he estado viendo. Los conozco, me hicieron que ir y de estar con mi mamá juntas. ¿Cómo es posible que no le hicieron nunca una nota a las dos juntas? No, fíjate que no, ni en México, ni en ningún lado. ¡No, no, no, no! ¡Muchas gracias! Así que gracias, la verdad es que gracias. Muchas gracias. No, no, no nos pongamos melosos, chicos. Tenemos algunos mensajes también. ¡Mida nuestra! Tenemos algunos mensajes también para ella. Ah, bueno. Pero, pero, no quiero dejarlo porque había un cuestionario del Oscar. Bueno, primero uno. Como decíamos, no es fácil ingresar ahí a ese lugar mágico. ¿Te quisiste sacar una foto con alguien? ¿Quisiste estar ahí con alguien? Ah, claro, por supuesto, me saqué fotos con muchas personas La primera fue, me metí Madonna y bueno, Helen Mirren Con Helen Mirren sí llegué y dije, señora Helen Mirren ¿Me dejas sacar una foto con usted? Me dijo, sí Y luego me dijo cosas lindas de mi personaje y nos sacamos muchas fotos ¿Cuál fue la figura más operada, con más cirugías que te impactó? Estaba muy... La cara No lo puede decir, mirá la cara Ay, me da mucha pena decirlo Y bueno, pero el Hollywood no nos mira ¿Sí? No 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 puede aplaudir ¿Por qué? Pero una cosa es Ah, pues fue muy extraño Eso fue hace 10 años No, no Yo estuve hace 10 años en el Oscar Y tenía mucho Botox Sí Entonces se ve era extraño Con lo linda que es Nicole Sí, es una belleza Linda y joven Es una belleza Como Meg Ryan Como una obsesión No, en la cara Sí Y si vos también estás lleno de Botox Ah, bueno, te quedó muy bien Si no se te nota mucho No, pero la cara No tienes precio Esto, que no vea a su marido El hombre más seductor Que te pareció impactante Mira, querido No se presentó ahí Pero se hubiera presentado Y hubiera ido a darle un abrazo ¿Quién? Porque ha sido uno de mis novios eternos ¿Quién? Sean Connery Ah, qué facha, Sean Desde que soy una niña Este Sean Connery es mi novio Quien presentó tu rubro en el Oscar Fue George Clooney Claro, es un señor muy guapo Pero la verdad es que para mí Sean Connery Es uno de mis novios ¿Qué te pareció impactante que hiciste? Ah, qué glamoroso ¿Y algo que te pareció? Bueno, lo que te parece impactante realmente es todo el show El show Y estar ahí, de verdad Y ver toda la maquinaria que es impresionante La organización que es impresionante Todo está perfectamente puesto como debe de ser Y lo que me pareció a mí es que no gané Claro Tiene razón Tiene razón La última ¿Y alguno que estaba Que había tomado alguna cosa de más Alguna copita de más Como vos Claro, yo si fuera el premio diría Nada bueno Que ya después cuando yo fui a varias siestas La primera fue la cena de los gobernadores Donde va todo mundo Y todos comemos muy rico Y tomamos muchas champañas Bueno Entonces ya ahí ya no te das cuenta Y después de eso me fui a una fiesta La del Vanity Fair Donde ya todo mundo tenía muchas champañas Más que yo Así que pues que era como una cosa generalizada Y de ahí me fui a una fiesta particular Es que de eso se trata Que vayas a fiestas y fiestas y fiestas A una fiesta particular Con Naomi Campbell Y mucha gente así Así muy nice Y ya ahí Yo estaba perfectamente Pero ya tenía amigos Que ya no veían muy bien Que digan eso Ya habían dos estrellas En lugar de una Y eso que no fue José ¿No? Era otro que enseguida Se le nubla la vista Bueno No había otra posibilidad ¿No? Había que ser actriz Con esta madre Ah Bueno La pregunta durante años Que me la hayan hecho Sí Existió Pero yo la odiaba No Yo decía ¿Vas a ser como tu mamá? No Pero porque era hija rebelde ¿Me explico? Si te dicen que tienes que hacer algo Tú dices que no Obvio hay una edad para eso No, 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 no Y cuando tenía 13 años Fui y me inscribí sola A una escuela de teatro Y le dije después Que me había inscrito O sea, ya está Pero era mi decisión Digamos que en ese sentido Ok, ok Si mi hija siempre ha peleado de verdad Por hacer sus propias amistades Su propia decisión Te quiero decir que teníamos amigos en Televisa Que después de mucho tiempo decían Oye, soy amiga de tu Amigo de tu hija Desde hace no sé cuánto Y no sabía que era tu hija Porque ella quería ganarse su lugar No ser la hija de Sino abrir tu propio camino Y está bien Eso tiene virtudes Y además muchas oportunidades Obviamente ser hijo de alguien Que tiene una carrera notable Pero también puede ser lo contrario Presión Sí, o también Me acuerdo que tú me contabas Un día hablamos sobre eso Que las personas que no quieran a mi mamá Seguramente no van a quererme a mí tampoco Y sin conocerme Pero cuánta gente no puede creer a tu madre No sé ¿Cuántos pueden ser? No sabemos, ¿eh? No sabemos ¿Quiénes? Pero no sé ¿Quiénes son? Sí, entonces sí Tiene pros Y tiene contras Además siempre está esa situación O ese punto de vista De que el hijo de ¿No? Tiene las oportunidades Por ser hijo de Y bueno, no sé Yo me lo quería ganar sola Está muy bien Y te lo has ganado Sí, te lo ganó Y además Bueno, hablamos hace un rato Cuando la presentábamos De Soy Luna Yo soy hijo de Germán Paolosky No lo que se decía En mi vida Pero bueno, yo me comento Me sentía bien No, no Vos tenés mucha más edad No, Germán No, Germán Pero Soy Luna Que la rompe Bueno, vos participaste en Soy Luna también Sí, estos son los capítulos Sí, sí, sí El instructor de esquí, chicos Hubo, me estuvo manejando Yo pensé que eras el muñeco de nieve ¿Instructor de esquí? No, manejaba el roller El espacio Lo presentaba Lo presentaba Lo producía la música Muy simpático Bueno, Caro Ibarra Compañera suya Y amiga suya Tiene algo para decir Por favor, vamos a ver ¿Qué dice Caro? Hola, Aní Caro Como te digo yo Sé que te estás divirtiendo mucho ahí Bueno, voy a contar esta anécdota El año pasado Fuimos a ver A nuestras hijas postizas Al recital de Radio Disney En vivo Y teníamos pensado después Salir, ¿no? Ir a comer algo rico Que la noche dure mucho tiempo Por supuesto, fuiste con Juan Con tu hijo verdadero Yo no fui con Camilo Y estaría bueno que cuentes Cómo terminó esa noche Aní Caro es muy divertida Un día tuvimos una fiesta Hace poco Que fue el último día de grabación De Soy Luna En realidad no fue el último día de grabación Sino fue la fiesta De la parte técnica De Soy Luna Que se hizo en una casa Y ella estaba muy, pero muy divertida Ella estaba muy cansada Y me gustaría que ella Les cuente Que cuentes, Aní Caro Que era lo que me decías Todo el tiempo Esa noche a mí Beso ¿Qué será? Dos anécdotas ¿Qué será? Este... La primera no me acuerdo Que no es cuando corrían ¿Cómo es posible? Estacionamiento Me parece que Juan Hospital Se sentía mal Que Juan estaba en el hospital No, bueno, no sé Ahora voy a acordarme Perdón ¿Por qué estás hablando? Que hemos vivido tantas cosas No, no, bueno La segunda es Que efectivamente La fiesta Ella quería irse Este... No sé Estaba cansada Y yo no quería que se fuera Me gusta bailar con ella Me gusta divertirme con ella Y yo decía Baila No, no pienses No pienses Baila, baila, baila Y así fueron Las siete y media de la mañana Ay, pero... Baila, baila, baila Perdón Pero funciona Qué poder de convencimiento Que tenés querida, eh La chica se quería ir Y bailó hasta las siete y media de la mañana Se quería ir Además desde el principio Era las diez Dios mío Bueno Siete horas, grana amiga Carlos lo que nos contó Es que en esa historia Que querían salir Querían salir Querían salir Ella no fue con el hijo Vos fuiste con tu hijo En un momento se sintió mal Y hubo que ir a la guardia Ya me acordé Le garcaste la salida No, no Pero además divino Porque mis compañeras Antonella, Kersoli y Carri Barra Íbamos todas vestidas Obvio, siempre hay foto Y salimos juntas Y ahí vamos al hospital Vestidas Así como estábamos Sí, era muy gracioso Porque entrábamos y los papás Pobres, ¿no? Esas horas con sus bebés Obvio En pediatría Viendo qué pasaba Y nosotras así con tacos Con los vestidos Tres, además Tres para un chico Bueno, se siente mal No sé, mírelo Era muy gracioso Pero me acompañaron Fueron buenas amigas también ¿Me vieron? Bien, bien, de evolución Compañero también Sí David Muri, por favor ¿Qué tiene para decir? Atención Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo David Muri Y bueno, platicarles un poco De nuestros compañeros Que siempre es divertido En este caso Nuestra querida Carolina Balsaña Que es Mónica La mamá de Luna En Soy Luna Y tenemos muy buenas anécdotas Porque bueno Resulta primero Para los que no la conocen Ella es vegana Y bueno Estábamos en Cancún En una de las primeras escenas Que tuvimos Y en una de las escenas Nos llega a la mesa ¿Por qué no? Al lado de una langosta Que pidió alguno de los comensales Viva Que había escogido Y bueno Cuando volteamos Nuestra querida Carolina Ya estaba en el cuarto Llorando por la langosta Yo me la pasé cantando Debajo del mar Bajo del mar Bueno Así me la traje Todas las vacaciones Hasta que por fin Nos toca grabar Y ella como es la chef De la serie Le tenía que cocinar Algo muy 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 elegante Y muy muy elaborado A la millonaria De la serie ¿Y por qué no pidió langosta? Pues en una de las escenas Literal Le toca Le llevaron la langosta Y la tenía que meter En agua hirviendo Mientras ella y yo Teníamos una escena Platicando de nuestra hija Así que eso nunca se me va a olvidar Y bueno Un beso grande Para Carolina Balsaña Para Adriana Barraza Que es su madre También que está por ahí Saludos en el estudio Y recuerden que nunca es tarde Para recordar los buenos momentos Chao Muy bien David Estuvo a punto por Mejorar nunca es tarde Claro Muy bien David Pues sí Así como lo oyería Y asco te digo Pero más que eso Sí dolor Primero tristeza Sí yo soy vegana Hace mucho tiempo Y tiene que ver con los animales Y con otras cosas Pero no sé Digo uno firma Voy a ser tal personaje Ay que bueno Que emoción Chef Perfecto Pero jamás pensé Jamás Que no era un chef vegano No Nunca había hecho un chef Y sí efectivamente Hubo un momento En un restaurante Donde estábamos teniendo Una reunión de trabajo Estábamos en Cancún Y llegaron así Con las langostas vivas Para otra mesa La gente sacaba fotos Muy impresionante A mí me hace mal ¿Cuál quieres a Juanita O a Armerita? No El filato de la langosta Pues me salí De la reunión de trabajo Que jamás hubiera hecho eso Pero realmente era demasiado Nosotros evitamos esas cosas No porque no las comamos Sino porque no les ponemos nombre No No nos da culpa A quien matamos Y no la podemos Pero que no se haga tu amiga ¿Viste? No y lo peor es eso Tuve que meter La primera ¿La mataste? No estaba muerta Si me la dan viva Me iba Me desaparecía de No así el personaje No no bueno Ahora lo pienso Pero digo ¿Cómo uno? No sé Hay tantas personas Pensando diferente Y si de pronto Un personaje es así O come eso O piensa así Es un tema ¿Sabes? Nunca lo había pensado Y si tuve que meter A la langosta Del agua hirviendo Ya estoy muerta Estaba muerta Por suerte Tenemos un juego con langostas Ahora pero no quien No Ay por mi tanta No da No da Pero si ten en juego Me salgo Me voy eh Este Esto es más para Adriana Porque vos ya estás más acostumbrada A la manera de hablar Aquí en Argentina Las expresiones que hay Si O sea que vos vas a saber Un poco más Pero ¿Le puedo soplar? Quiero preguntar Si la puedo ayudar Le puedo La expresión Salir de caño Te voy a dar Tres posibilidades Adriana Ay yo no sé Salir de caño es Ir a robar Salir de caño es Fumar marihuana O salir de caño Es disfrazarse De un dirigente de izquierda Nicolás Estoy entre la uno Y la dos A ver Va bien Va bien Pero tiene que elegir Salir de caño Salir de caño Ir a robar O fumar marihuana Yo creo que fumar marihuana Ay Sé que a la marihuana Tengo un caño Si Claro Andrés Fumarse un caño Entonces no es No pero acá Salir de caño Es ir a robar Ah mira Salir de caño es ir a robar El caño es la pistola también Si te querés fumar un porro A ti También Se fue de gira Una expresión que significa Que está de vacaciones Esa persona falleció O que sufrió una sobredosis Wow Eso sí Se fue de gira Obviamente de vacaciones no se fue No Hachamos vacaciones Sí Es demasiado obvio Se fue de gira No sé Voy a hacer Que está muerto Está muerto Sí Correcto Muy bien Ah Mija me guió Es una expresión que se utiliza para los actores De atrás Cuando mueren te puede gira Ay no sé ya Irse al sobre Uy mirá Irse al sobre Es Cobrar una coima No Irse a dormir No O tomar cocaína me parece muy fuerte Es la tercera opción Yo me la sé pero no te voy a decir A ver Irse al sobre Irse al sobre Eh No Debes a dormir no evidentemente Ah bueno Podría ser Sí Me gusta como saben ver las expresiones Me miró Y digo Sí es esa Muy bien Bien Gracias Gracias No ¿Qué significa que a alguien le falta un jugador? Ay No la mires cuando lees A alguien le falta un jugador Esa sí la he oído Es cuando alguien está ¿No? Exacto Muy bien Y le falta un jugador Exacto Exacto Muy bien Muy bien Y la última Mirá vos la producción Cuidado Le transpira la babosa No 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 Es una señora que estuvo nominada No No Ojo Vamos que eso no es neutro Eso no es neutro No Esta persona se babea No Esta persona tiene calor No O esta persona está muy excitada No Pero yo esa nunca la escuché No la escuché Esta muy fea No sé Es la tercera opción Suena horrible Es la peor La que suena peor es esa Yo nunca la había escuchado esa expresión Esta es la mente podrida De los productores que escriben esto No la escuchaste porque nunca calentaste lo suficiente una mujer Lo que van a decir Le transpira la babosa Es espantoso Un ordinarie No es real Es espantoso No la usa nadie No la usa nadie Existe Por favor chicos Tenemos que hacer una pausa Sí Porque tengo que transpirar la babosa Cuando regresamos Vamos a jugar con ambas Me gusta Madre e hija A ver como les va Pausa Ya venimos Madre e hija Don't let them fool you No Don't even try to fool you No 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 Un equipo, el femenino, madre e hija Que están con nosotros para jugar nuestras invitadas Y del otro lado, el equipo que representa Nuestros intereses José Santruque y Darío Barazzi Exactamente, bueno, atención, ustedes son el dúo parvepe Y hasta ahí nomás Pero bueno, va a arrancar Ana Carolina, venga para acá La traba Bueno, el obstáculo sería Sentada en una silla Es una facilidad Por favor, traemos la silla para acá Hay acomodo Sí, hay acomodo para que esté todo bien dispuesto A eso te referís Hay acomodar todo Son novelas argentinas ¿Verdad? Y mexicanas Son dos palabras Tiempo Mujeres Mujeres bravías Mujeres Mujeres asesinas Mujeres asesinas Es excelente, Barraza Qué bien lo hizo Por favor, adelante Qué bien Qué rápido Son mujeres En general las mujeres son todo mejor que nosotros Así que Sí, sí Me gustó Mujeres bravías Bravías No, 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 no ¿De dónde fue? ¿Y cuál es la traba que le toca? Con una mano en la cabeza Sí, esa es Esa, con una mano en la cabeza Aprovechá, José, tapate la pelada Es lo mejor que te puede pasar Ponete tu equipa Una sola palabra No, no me gusta No me gusta Me puse nervioso José, no es difícil Dale, José Una palabra ¿Qué hacés? Patada Baile Gol 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 Jugador Cuerpo Cuerpo Tetas Botineras Sí Estuve clave cuando te enseñé el pie, ¿no? Es lo primero que tú me hubieras hecho Excelente Bueno, perfecto Están uno a uno Adriana Barraza Venga para acá No se me está Pablo Adiós, cargoso Voy para allá Mirá lo que le toca Rodillas pegadas Y codos pegados al cuerpo Terrible Tiene que hacer esto Ah, bueno Adriana, mirá lo que le decimos hacer acá Hoy un programa en Argentina Para hacer esta porción Bueno Bueno, perfecto Y la novela es Muy bien, muy bien ¿La conoces esta novela? Claro Mirá, déjame ver cuántos son No sé si se ríe porque es fácil Es difícil No sé qué lectura ser Cinco Lo pensé, sí A ver Cinco palabras ¿Ya? Hoy Cinco palabras Bueno, cinco Un artículo La El Las Los El Uno Unos Los Las Pero es uno Uno Un Un Señor Uno Una 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 La segunda Voz Voz Una voz en el teléfono Correcto Correcto ¿Cómo costó una? ¿Cómo costó una? Sí Yo sé No sé Costó una Soy Susano Bailando Bebé Con lo que me gusta Que venga el blogio Let's see Let's see Mirá qué novela Ok Cuatro Vamos La primera No La segunda La viejo Sí Sí Plata Dinero Sí Los ricos Los ricos Los ricos Sí Los ricos No Lloran Los ricos Lloran La cuarta Los ricos No lloran También lloran Sí Pero No Tienes 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 Los ricos También lloran Conocidísima novela Yo lo voy más Pero voy con las chicas Bueno, perdón No, no, no Pará porque adivinó Sobre el gong Bueno, te felicito Bueno, ahora Van a tener que Yo voy a interpretar Y tienen que adivinar Ah, qué difícil El que lo haga primero Ganaste Perfecto ¿Quién actúa? El Susano No me pidan dificultad En este caso No, no ¿Qué pasa que está tan difícil? ¿No le gustó? Estoy el muñequito de todo Sí, sí Es difícil Bueno, atención Tienen que adivinar todos ¿Cuántas paredes? Tres Tres A ver La primera La segunda La primera Cara 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 de mujer Cara de rosa Cara de La tercera Cara de ángel Carita de ángel ¿Qué? Carita de ángel Adriana Barraza En tu hija de carolina Ganaron el juego Y qué interpretación Que bien lo hizo No, no Perfecto Estuviste ahí, gordo No, no, no No, no ¿Qué pasó? No, no Acá llegó como cara de ángel Esta novela No, no No era carita Acá era cara de ángel Carita de ángel ¿Qué llegó? Una pausa Ya estamos No le des bola No lo ponches Ahí estamos Ya para el final Yo te dije que no es bueno ir por la vida Por el mal camino Por el camino del mal Dejate llevar Decir lo primero que se te ocurra No mientas Dan el día libre de tus pensamientos espontáneos En total tenés 364 días para arreglar las consecuencias de un sincericidio alocado Tu jefe te espera Tu jefe te espera Tu pareja te escucha Tus amigos están ahí Vamos Hoy puede ser un gran día Hashtag Un día sin filtro Mira ¿Vos a estudiar que danza, no? No, no hay que ver Están demoniadas, eh ¡Al demonio! ¿No hay un cura en la sala? ¡Al demonio! John Fuss Gracias a nuestros amigos de John Fuss Que se han sumado este año al programa Así que un abrazo para ellos Bueno Tengo varias cosas Y poco tiempo Pero sí quería Este Mencionarlo Porque me encanta Cuando alguien Manda un mensaje Y acá lo tenemos A Fabián Minere Así que vamos a ver Qué tiene para decir Fabián Mis queridas amigas Adrián y Carolina Qué bueno verlas juntas Adri ¿Te acordás allá por el año 85 Mientras estabas Haciendo los famosos monólogos De las manos de Lady Magwe ¿Qué pasó? Claro Fue una cosa terrible Y se le golpea rápido Porque hay poco tiempo ¡Tembló! O sea Cuando hubo en el 85 El terremoto Antes del mundial Claro Pero al otro día Que vino la réplica Estaba yo dando función Y haciendo y diciendo Oh ¿A qué podrá sacarme la sangre de las manos? Cuando de repente Macbeth Me hace así Y yo no me había dado cuenta Yo lo miro Me hace Y vi cómo se caían los plafones La gente corría De verdad Y yo me estaba encada ahí Con mis manos Estaba hasta metida en la O Con la obra concentrada Que no se dio cuenta Que temblaba todo Y se caía el techo Oh terrible Terrible Fue un terremoto Y la réplica después No Bueno Se dudó En que si iba a ser el mundial Del 86 Que finalmente se hizo Con todo Sí Claro Sí Sí Por supuesto Para ustedes Por supuesto Claro Bueno vos sabes que tenía varias cosas De ambas Material pero nos queda poco tiempo Lo que sí quería poner Porque ella Adriana trabajó En una película Se llama Cake Con Jennifer Aniston Y en tabla no se ve una buena amistad Con Jennifer Sí Porque ella te grabó un mensajito Así es Por favor Jennifer Aniston I just like to say hello To the amazing students Of the Adriana Baradwa At the studio Keep up the good work You have an incredible Gorgeous teacher I am happy To work with her She's the best partner I could never have to work Thank you dear Thank you divina Jennifer Ay divina De verdad que sí Buena compañera Buena compañera Muy divertida Realmente muy divertida Es como si estuvieras Con Rachel Green Ay eso está bueno Cuando estaba filmando con ella Me llama y me dice No sabes Es estar como con Rachel Igual Es un personaje de Friends Igual Te cuenta los mismos chistes Igual No la puedo dejar de ver Increíble Es dulce El teléfono No José No quiere darte el teléfono Pues no creo que Bueno Espera un tantito Al ratito hablamos Ella No es como la publicidad De John Good Ella tiene filtro Porque te mira y te dijo No creo que tengas chance No creo que tengas Bueno espérame tantito Un poquito de calidad No terrible Sabes que me interesa Porque esto es lo contrario De lo que nos contó el otro día Vino Santiago Segura Sí Estuvo justamente el lunes pasado Sí es un crack Y me dice en un momento Que él trabaja en Blade Runner Con este ¿Cómo se llama el actor? Wesley Snipes Ah Sí Mala onda Te tiraba Mala onda ¿Te encontraste con alguno Mala onda en Hollywood? Hasta este momento Fíjate que no No sé si un día Me vaya a tocar El que era muy serio Al principio Cuando hice la película Con él Fue Luke Wilson Pero después En un momento dado Le dije Oye Luke algo Y me dice Ay te tengo que decir Que me caías muy gorda Cuando empezamos Esta película Yo dije Ay ¿Por qué? Porque todo el mundo decía Oh la actriz de Babel Oh la gran actriz Oh no sé qué Y me caías muy mal Y yo te quiero tanto Pero no De verdad nos hicimos justo Y terminamos muy buenos amigos Mira Pero si le caía yo muy gorda Yo también le caigo gordo a la gente Estaba puro Pero menos mal que lo haces vos el chiste Me gusta Bueno Hasta acá hemos llegado Yo les quiero regalar a ambas Un pequeño y humilde obsequio Pero en Hollywood no se consiguen No Lo sé Es único Una tacita No, no se consiguen De nunca es tarde Porque no saben lo que es Es una tacita para cada uno Enorme aplauso para esas dos Dos hermosas mujeres Y talentosas mujeres Que nos han visitado Madre de hija Estamos muy contentos De haberlas tenidos aquí Espero que hayan disfrutado También La pasamos divino La verdad Ya más habré estado juntas Y con ustedes Nos hemos reído mucho La pasamos muy linda Un placer Y hasta acá llegamos Nos tenemos que ir Mañana será otro día Así que mañana ¿Quiénes tenemos mañana? Paola Paola Barriere Paola Barriere Que actriz también Que semanita de actrices fuerte Me encanta Bueno Nos vemos mañana Gracias De barman Woo I'm turning baby I'm broken down I need your loving Loving a little now When I'm without you I'm something weak You got me begging Begging on my knees Don't wanna believe in your love Just wanna be deep in your love It's only me when you're away Oh baby I really don't care where you are Just wanna be there where you are And I'm gonna give it a hand Sugar Can't see Once you come and put it down on me I'm team I'm beating My broken Fiona Baby I'm feeling my welcome I feel my love Baby You shotgun They got me human Gracias por ver el video.